Lotería Nacional, ahora sí, la suerte está en tus manos, presenta Obviamente tenemos de parte de la directiva la iniciativa y sobre todo el impulsar el fútbol de Sinaloa Creo que hemos formado un buen proyecto sólido Y la verdad que nosotros como semillero, como gente de fútbol, que ustedes bien saben que acá en Sinaloa se da mucho buen futbolista Estamos buscando empezar a impulsar a los jóvenes y que el equipo de ascenso se llegue a formar en algún tiempo de puro joven de aquí del estado De hecho el proyecto y la estructura que está encabezada por mí en el área de fuerzas básicas Tenemos un proyecto donde la categoría máxima es segunda división, hablando de fuerzas básicas Hasta la categoría 2008, que son niños de 10 años Tenemos un equipo en conjunto de trabajo muy muy grande Donde hoy estamos prácticamente sembrando y donde creemos que en algún tiempo no muy lejano vamos a empezar a cosechar Tan es así que ya hay algunos jugadores que estaban conmigo en segunda división Que hoy están en el primer equipo Nosotros sabíamos que este proyecto tal vez nos iba a costar, ¿a qué me refiero? Estamos jugando con chicos mucho más jóvenes de la edad permitida Eso era algo que también sabíamos que nos podía costar Este torneo muchos chavos debutaron Fueron sus primeros partidos, ya han sido sus primeros partidos Poca experiencia en esta categoría Sabíamos que en base a resultados nos iba a costar Pero la verdad que los chavos han mostrado muy buena actitud No dejan de correr, no dejan de pelear Créeme que los partidos en casa normalmente somos muy superiores en posesión, en llegadas Tan solo nos ha faltado esta parte de la experiencia Que te la da que el jugar Estamos muy contentos, ¿no? Que un personaje de ese nivel Estamos hablando que si no es el mejor del mundo Es entre los dos o tres de todos los tiempos Creemos la verdad que para nosotros ha sido un envión Para la institución, para los jóvenes Incluso para los muchachos del primer equipo Que un hombre como Maradona llegue con toda su experiencia Con todo su recurrido siendo una figura de fútbol Ha aportado mucho, tan es así que se ha reflejado en los resultados El equipo prácticamente estaba fuera de la liguilla A media tabla Y cuando él llegó los resultados empezaron a dar Él en sí no ha estado Obviamente tú sabrás también por qué él no ha estado Porque donde él se para hay mucho tumulto, mucha gente Prácticamente sería imposible que él pudiera estar en un partido de segunda edición Continuamente acá han llegado técnicos y nosotros tenemos la apertura La apertura de poder estar viendo entrenamientos, acercarnos a ellos Hoy actualmente también soy maestro del Endit De la Escuela Nacional de Directores Técnicos Donde obviamente también vas adquiriendo experiencia en otro ámbito Pero siempre relacionado al fútbol Lotería Nacional Ahora sí, la suerte está en tus manos Presentó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video